Buenas a todos señores, como estan? Estamos nuevamente en otro capitulo de Borderlands 3 Habiamos quedado aqui en la nave... Como que se llama la nave? Sanctuary Y tenemos que ir a... No me acuerdo el planeta, Prometheus A buscar a nuestra enemiga y a quitarle los poderes de Lily Si, no, 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 no. Así que... Vamos Hoy la partida la estoy gasteando yo... Si tenemos problemas como ayer o no Hay wifi Coño, aquí dentro me dan 60 FPS, papá. Esta no es la arma que yo tenía ayer cuando me salí del juego. Ah, ¿puedo resetear los puntos del skill point? Ah, es que ahora tengo 3 armas, coño, a su madre, no jodas. Yo las dejé allá. Ah, me bajé. Sí, yo te oí, pero en ningún momento me di cuenta. Bajé un poquito donde salgo yo para que puedan ver el mapa. Ok, ¿a dónde vamos? ¿Dónde está la misión? Este, aquí hay para el Moxie Nightclub. Eso está aquí adentro. Ah, está ahí arriba. Está arriba. Pero... Ay, pero es chévere. Ajá. Chocho. Compadre. Un hundador de bolsas. El nombre es Moxie. ¿Qué es tu, Suga? Moxie. Y tú te pareces como problemas. Ha, ha, ha. Guadalupe. Y esta también tiene un hundador de bolsas en una teta. Awww, estamos en la teta. Necesitamos un hundador de bolsas en una teta. ¿Has probado mis hundadoras? O pareja. Ok, ¿tú también tienes un hundador de bolsas en una teta? No, pero la gordita, Ellie, tiene un hundador de bolsas en una teta. La gordita, Mariko, es tan fríjense fútil. Mira, no, le pide la teta de la gordita, bro. Mira, aquí hay una dina. ¿Cómo la piqueo? Ajá, ajá, ajá. Ahí hay una dina, Mariko. Ah, bueno, que me está pidiendo que fuego. Listo, ahí me dio lo que necesitábamos. Mira, se está buscando. En cualquier momento, Suga. Tengo algunos otros juegos que podemos jugar. Ok, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¿Cuál, cuál, cuál? Delay? Tienes que darle dos golpecitos a la máquina y un culazo. ¿Entiendes? Ella le dio dos golpes con la mano y un culazo. ¿Qué es eso, Mariko? ¿Qué es eso? No, eso es un duelo porque le diste un melezazo a alguien, güey. Ah, me pegaste a mí a lo mejor. Y yo te vi un melezazo, tío. El hunt puede enseñarnos ambos. No te quiero matar otra vez, bro. Vamos, pues. Parece que es por aquí la cosa. Mira, pero aquí hay una... había una vaina. No, no era por aquí. O sea, un cartucho. O sea, un cartucho. No, tú. Ahora te lo ven. ¿Qué cosa? No, yo dije cinco misiones, tres misiones a go. Y tres misiones a cinco misiones a go. No sé, aquí en el mapa veo que dice que tengo aquí para abajo. Aquí, aquí ven. Aquí hay una vaina. No sé si le sale usted. No? No? O sea, no, no. No, no, no. Si, no, no. Si, no, no. Si, no, no. Si, no, no. No sé por qué Dani está ahí. Si, no. Si, no. Una otra misión. ¿Dónde vamos? Darzeron Bay. ¡F*****, madre F*****. ¡F*****, madre F*****. ¡F*****! Me arreché, parece. Esta mierda no se puede saltar. Mira, ahí está la rueda. Ahora mira, mira, mira. Vamos a apagar la cosa. Es que te lo pido. ¡F*****, aquí puedes comprar skins! ¡F*****! ¡F*****, está erguida! ¡F*****! 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 Bueno, yo estoy cansado de mirarte. ¡F*****! 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 ¡Joder! ¿Quién es el Watson? ¡Vuelve nunca! Bueno, eso fue una mierda y media. Bueno, ahora instale a ese nuevo Accelerator Entropy. ¡Tenemos que ir adelante! ¡Ah, mira! Hay que ir arriba e instalar el Accelerator Entropy. A la vez, traiga unas malas flores. Hay unas... Ropitas bien brutales. ¿Cómo consigo este...? Ya tengo 79... Esas... Esas monedas, 78. Vamos a instalar Entropy Accelerator. Más arriba. Más arriba. Más arriba de lo arriba. Más arriba de lo arriba. Oh, bro. Hay unas cabezas mías que juegan carro, bro. Me vale mucho más de escuchar Slash only que viene a Asa. Ah, es la autocauda, ya conmigo. Oh scriptures. Mira. Me perdí. Como un skag con un cabello lleno de bandidos. Nos volvemos a la hora, Leo. ¡Venga a la pared, BH! ¡Vamos de aquí! ¡Vamos a encontrar mi máquina de ciencias de la ciencia! ¡Vamos a hacer una misión! ¡Return to Bridge! En esperanza de que ese título pueda disminuir el terror existencial y el self-hatred que deslaga mi momento de despertar. ¡Es brotante! Fíjate de placerlo de nuevo y tomar un vistazo a la champ, como sea. ¡Return to Bridge! ¡Hey! ¡Lil! ¡Estás de vuelta en el grito! ¡Hola! ¡Maldita! 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 ¿Tienes propaganda para nuestros seguidores? ¡Galaxi Premier! ¡Maldita! Te lo dije de aquí. ¡Eres un выступido! ¡Maldita! ¡Maldita esto! Necesitas salir del 10 para abrir esta vaina, marico. Agarra una... ¡Me lo quedo, eh! looked good firehouse better hurry up against promethia see you later have good work ¿Todo? Diga lo que piensas de estos chicos, pero ya su precio de producción es... ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!! ¡Muy bien! Tengo trabajo que hacer. No hay que tenerlo para real esta vez. ¡Espera a que llegue a cualquier planeta. Vamos! Vamos a Promethea. Promethea. Vamos a probar. ¿Dónde está eso? ¡Dónde está eso! ¡Dónde está el huevo! ¡Nos llegaron en un lugar! ¿Pero? ¿Qué diablos? ¡Esa es una fruta de melo! ¡Eso pensaba que era un planeta Atlas! ¡Esa no puede ser, Lil! Parece que no somos los únicos con sus ojos en la Tometia ¿Dónde está? ¿Por qué? ¡Esa es! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Lil! Están no sacando señales de Atlas. El Malawon debe estar encerrando sus palmas. Espera, aquí hay algo. Mira, aquí abajo hay una cosa que desbloquea siendo nivel 10. Se ve como un atlas de estrés. Sí, eso lo vimos ayer, Dan. Ah, necesitamos un Diamond Kick. Está bien. Al menos no nos mató mientras nos procuramos. Esa llamada de estrés está llegando de la ciudad. Tenemos que llevarte a la superficie, pero no tenemos acceso a la Norte de Promethean Prometean. Muy ahead, Lil. Volta Hunter, vengan a la barra de carga y vamos a la chance. Ajá, talk to Ellie. Vamos para donde Ellie. Vamos ver como que está para acá. Por aquí. Ok, para abajo. O para arriba era. Ya, acá tengo un punto de debilidad. Creo que era para arriba. No, es más para abajo y todo. No sé qué es para abajo y para abajo. No sé qué es para abajo. No sé qué es para abajo. No está nada. Oye, llegué a... Llegué a donde estábamos, Andrés. Ah, sí, es aquí, güey. Ah, sí, es aquí, güey. Donde viste la rueda. No sé qué es para abajo. No sé qué es para abajo. No estábamos que la rueda deveer vuestra esponja sea indiferente o segura de algún motivo. Sí, no estoy contenta. No hay ninguna mascarilla para el final. Aparte de estos dos dedos que ya estábamos cerrando. Ahora, yo te veo. De todas formas, salga en todo el mundo. Aquí va a cerrar la luz Ah, bueno Está bien Vamos a cerrar la luz Parece que es una rara rara ¿Estás con nosotros, killer? Creo que... Me rompé todo el esqueletón ¿Qué? Aquí yo creo que vamos a conseguir la vaina, Andrés Lo que tanto anhelas Marego, cuando ustedes corren me pareces ese rayo láser con toda la gente y me cago Lo que tanto anhelas Pero tenemos que... Que lacra está ahí, ¿no? Verga, sí, está muy arrecho, ¿eh? Cielo de Star Wars, no sé Pero está en... Que está ahí, ¿no está como qué? Como en guerra y tal ¿Está quedando satira todo el mundo aquí? Claro... Épale, guay ¿Y allá qué hay? Ah, mira, estos son como... Tu clásico botecito lleno de mierda Ah, ya lo había cambiado No hay nadie en el control de los contos Cielo de Star Wars No hay nadie engraz ¿Qué maldad? Ah, mira, ¿No hay nadie en laumbles? Doña guys aquí, enviarme glove está brutal este mundo, está brutal totalmente diferente Pandora se hará de día aquí no es fácil porque le tiro las pelotas esas Dani, ayer por fin tú cambiaste el melee para la ruedita del mao si, lo acabaste ahorita coño, porque es burda incómoda en la B madre que este bicho no te lo pegaba a un burda de armas si, bueno ¿dónde lo hiciste? opciones, controles y ahí el teclado teclado lo que me gustaría a B también es toclear la mina como que tengo claro we que se quede pegada dices tú si no, que se pegue we si que no te la compro mierda, Dani sacó su flom esa es la habilidad especial de Dani y no la uso en todo el mundo anterior we no, la cambié tengo otras habilidades we era el escudo que lanzaba pero la cambié que arrecho de esa granada we esa granada es demasiado psycho ese es como rebota wow, que bebé, que carota caramba me voy a morir para la mierda caramba, me voy a morir para la mierda para mi que hay, marico ha echado la derecha allá, mi bordo Ahora el pedo es que los enemigos caen con el poder de Lilith, marico Ah, ok, yo no había entendido el pedo Si, porque los teletransporta a la huevona es que ya Vamos a ver esta armita nueva que tengo Verga, una cagada Marico, el poñazo de mi de mi, pega duro ¡No! ¡Epa cuidado! ¡Errgh! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Coge perro sucio! Me pote, pero el teletransporte, ¿cuántas veces quiere? ¡Qué recho! ¡Ay, que le lanzan granadas, vamos! ¡Qué recho! ¡No somos ustedes! Mergatar, mata criminales Tu estilo, tu plow ¡Pero te vas acá! ¡Epa, epa! ¡Ah, ok! ¡Epa! ¡No está ahí! ¡Lorelei! ¡Hijajaja! ¡Bloody Badass! ¡Esos bandidos en cualquiera tienen sus manos en algunos malditos brindos! ¡Ah, ok! ¿Y al atrás? ¡Reyes enviaste! No lo sé, a Riese ¿Pero mi boss? CEO de Atlas Estamos en la guerra con Malawan No de alrededor de aquí, ¿no? Maliwan ¿Ustedes regresan a ver aquí arriba? Sí Ya que estoy hablando con Lorelei y perrito Estoy aquí para llegar al baile antes de lo que hacen ¿Los calypsos? Esos yammeros de Echonet también en la caja No sé qué dices ahí arriba. ¿Por eso estoy arriba? Sí Ya revisé un arriba que no sé si es el mismo arriba ¡Mierda! Tengo burtas de plata ¿Cuántos de ustedes tienen plata? Deberíamos tener lo mismo ¿O parecido? ¡Mierda! ¡Mierda! Hay unas luquitas lo que estoy encontrando ¿Dónde hay para vender? Aquí enfrente Hay un chingo Ah, ok. Esta es la base de Lorelei entonces El lugar está comprometido de todos modos. Déjame saber dónde está listo. ¡Mierda! 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 ¡Mierda el grafiti! ¡Mierda el grafiti en la pared! ¡Mierda! 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 No sé si te lo puedes poner y si no, haces lo de Andrés. Yo sé que es para nivel 10, pero yo no puedo ponerme esa vaina. ¿De qué hablan, bro? ¿No te la vi? No me lo diste, marico. No lo tengo. ¿De qué hablan, bro? ¿Cuál es tu? Creo que juro que hay que pedir algo, pues. Darte algo a cambio. Ah, Common Beast Masterclass mod, claro que este es mío. Ah. Bueno. Bueno, hay que irse, muchachos. Dame 50.000 bolos, güey. Verga. No quieres nada, güey. Yo no he gastado ni una moneda y tengo 12 lucas nada más. Imagínate tú. 3 divisado del marido. Headmaster class mod. ¿Qué pasa? ¿Pero por qué no me lo puedo poner? Hay agua realista aquí afuera. Ah, no, marico. Compré una vaina sin querer. Que me salió cara, güey. Que me salió cara, güey. Pero yo creo que yo te... Dani, ¿qué te di yo? No me dice nada. ¿Seguro? Sí. Ah, sí. Danico, no entiendo qué tengo que hacer con esto. Debe ser algún skin o algo, no sé. Dale click. Class mod. No, es un mod, pero... Como que se lo... Creo que pone algo... Bueno, no sé. A ver que yo se lo guardaré en una de ahí, güey. Supongo yo. Baby. Ah, bueno. Por lo menos tenemos como a esto, ¿no? Por lo menos. Música A ver, grums. нихos, esperamos demasiado tarde. Supongo que estamos grabando por debido al tema. Y entonces. Para que sepan. A ver... Venga este circuito. Me cambiaron los colores, vean. ¿Cómo guardo yo mi carro? ¡Vamos! La tipa después de esta misión no va a dar esa moto, marica. ¡Epa, epa! ¡Epa, epa! ¡Epa, epa! ¡Hasta no eres tu madre, un chico! ¡Vamos a tomar uno! ¡Vamos a ver si podemos encontrar a dónde están llegando esto! ¡Ah, no es Dani! ¡Carga Dani, porque tu tienes ese paracheco frontal, bro! Porque es una parte, con el cubo de metal. ¡Carga, bro! ¿Por qué carajo va tan lento? ¡Ah, marico! Déjame decir, los controles hay para mover el carro con las teclas, ¿por qué? ¡Colera, marico! 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 Esta energía, me encanta, pero hicimos un deal con Malawand, y ahora Dios va a matar a ellos. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando vemos a un chico de Malawand? ¡Mol a los chicos de Malawand! ¡Por Tyreen! ¡Por esa esposa de Dios! ¡Colera, marico, vamos a comenzar! El carrillo sería más rápido. ¿Dónde están, güer? Mira, conseguí una grabación. ¿En la visión? ¡Marico, me abandonaron, güer! ¡Marico, me tomo de esperar mientras pago en la configuración! Ya va, marico, ¿Dónde están? ¡Ni, güer, me llevo! ¡Suscríbete a la puerta antes de apagar un cofícate en tu arroba! ¡Esa definitivamente suerte, chicos! ¡Bienvenido de vuelta, señor! ¡Bienvenido! ¡No se ve bien! ¡Muchas movimientos! ¡Bandos y otros controles que trabajan juntos! ¡Me movimos los cibes a través de los tontos, justo en un poco! ¡Tenemos que contactar a los cibes, pero Malawan está encendiendo nuestras compras! ¡Bollocks! ¡Está bien, Skyman! ¡Volta, Hunter! ¡A esta parte! Hay una base de Atlas cerca, con una línea directa de vuelta a Reese en HQ. Malawan lo capturó hace unos meses. No tengo el poder de la gente para volver, pero, ahora que estás aquí, quizás podremos finalmente enviar a esos tontos a pack. Es cómico cuando se aleja la tipa empezó a hablar por la radio, eh. ¡Qué pinga esa modalidad de juego! ¡Hola! ¡Hola! ¿Ves a estos cibes? Malawan no importa si se se acercan en el fuego de la cruz. Están aquí para llevar a Atlas y vender a Reese nuevas armas como su propia. Para ellos, este barrio es un intercambio. Déjame saber cuándo estás listo para volver a esa base de Atlas. Ok, hay una escopeta. Mira, aquí hay una misión. No sé, ¿qué hace usted? Mira, hay un cartello. Como pueden ver, la vida suena ahora mismo. Hay estos dos Malawan, Raxx y Maxx, que están cazándolo en particular. Es como si se dañan a las misiones secundarias y después nos las hacemos, eh. Uno de ellos murió a mi familia. No sé quién. ¡Cállate a quién lo hizo y mué! Yo le puse, la de buscar un... ¡Pero! Pues una de ellas, ¡es con mucho esperando! ¿Pero, yo lo lo he matado de su familia? ¡Bueno, lo lo he matado! ¡Eso es tan peor que nunca ha sido! ¡Vo a ver, tú has matado a mí! ¡Hey Maxx, mira a quién va a caer a hunti por nosotros! ¡No hay ningún lugar! ¡Eso ha matado a esa familia! ¡Eso ha matado a mi! ¡Eso ha matado a mí, no los ratos! No hay idiota que te matara la letra de bodys en el otro Justo que te matara a ese monstruo de bodys ¿Que es eso? ¡Porque tengo eso! Ok, ya le iba a disparar a Loreley Ok, aquí hay dos lavadoras Aquí hay dos lavadoras Bueno Ok, me caí La pared de todos monstruos está sin saltar, ¿como? Mira, te shoot me ¿Sabes que dicen te shoot me? ¿Que coño es? Las armas están en directo en las botas, marico No Mira Yo creo que no era por aquí Yo también, pero hay que re-reizar Mira, otro gato ya Ah, por aquí entramos, abuelo Jajaja Jajaja O no 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 Es igualita Perdón Trama No, no Espera Ojo No Ver que hay un bicho especial aquí Ver que hay un bicho especial aquí Oh, mierda No 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 Este arma que tengo se fractura en mil granadas We Ya no teniamos, si teniamos que bajar No No teniamos que bajar No Esas son las que se fueron No 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 Yo siempre encuentro Malawan Nos apreciamos tu patrón Ahora, manos arriba de tu cabeza ¿Y quién mataron? ¿Quién sabe? Vamos, vamos a ir a la barra de enemigos Malawan está bien entranchado, así que se listo para la lucha Si, si, si... Si, si... Si, si... Ah, es que es arriba de donde estábamos De donde pasamos ahorita Lego Atlas Ahora las armas son de Malawan Y es la empresa que está destruyendo aquí... Está cayendo tiros aquí del planeta Como las Hyperion de... De Pandora Mira que hay para vender Ahora va a comprar alguna cosa Porque... Comprate este Yo no, yo... Yo tengo granada y yo no la lanzo Porque no tengo como lanzarla Porque en la head tengo otra habilidad Ya no entiendo eso Como en la head tienes una habilidad Marico, yo tengo dos habilidades El robotcito que dispara Y el clon Y el clon va en la G Entonces... No tienes granada, no puedes lanzar granadas tú No... No... Véndelo No... 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 Si le das... Si le das el amo... Vale... Vamos a dar entonces... Vale... Míralo... Ahí está aquí... Uhhh... Verga... ¡Polga madre! Un tío ahí... Se los dirige, ¿verdad? Verga... Esta arma... Es una escopeta, hua Es una escopeta, hua Pero... Listo... Los niños a食 müsst Uff, este point aquí está bueno para disparar. Acuérdate, acuérdate de agarrar las dos cajas. Armas de un poco de cajas a un lado. Uff, marico, esa granaja de panas que es excelente. La creatividad de las armas de este juego es brutal. No, 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 no. Para que haya un baño que se abra, no? Mira esa granada, Dani, mira, mira. Estoy difundiendo la de ley. Bueno, bueno. Aunque si es que tienen burda escudo estos tipos. Tienen escudo. Si, pero tienen burda escudo. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. Si, porque ustedes las dejan No, porque después de la coñazo uno revisa bro Primero dinero, luego exige Seguimos peleando Ah, y ahora que uno está buscando, se está cayendo a tiro Si Si Va a morir, va a morir Y entonces lo matan Porque no, que me están quemando Salí corriendo a rescatarlo Es que hay dos marico, que es lo que es, denle uno primero, ok, listo, bueno Verga menor ¿Dónde está? Ya lo he matado Bueno, vamos a ver Ah, esta va a ser nuestra HQ de este mapa La conexión a Atlas Headquarters es aún intacta. Cuando estás listo, Vault Hunter. Tengo un escudo de Yuco, creo. Ajá. Nada más. Ok. Pero no me compré un arma, Mario. Sí, yo soy de todo esto. Pero quiero un rifle. No, marico. Nada de esta tienda lo puedo comprar. Aquí sí. El doce todo. Tres. Ah, Arturo, ¿tú eres Siren? No. 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 No, no. No, no. No. No, no. Lily de Siren, pero puede ver que del juego... No, marico. Es el otro personaje que no tenemos. Es una banda. Ah... no, no hay nada del skill point. Sí, pareciera, pero yo no puedo usar el mío. Eh, yo no he conseguido ningún modo. Yo he conseguido la misma, ¿qué pasa? Yo no sé qué tengo que hacer para poder poner este modo. Voy a hablar con los reyes. ¿Dónde está? Ah, mira, aquí, 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 aquí. Ya, Andrés, aquí no van a dar la vaina, aquí no van a dar la vaina. Es rápido y lento, perfecto por olvidar las calles de las calles. ¡Tenganlo por una vuelta! No hay nuevos partidos, en la luz. Ese pequeño disparate te dio un nuevo vehículo, ¿eh? No hay que asegurar que esté instalado en un nuevo profile de la calle, así que puedas ver el transporte de cada uno de cualquier terminal. ¡Joder! 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 ¡Mierda! Merga, pero este no tiene lanzamisiles, ¿eh? Estoy seguro que ustedes dos lo harán solo de gran. Qué cómico como suena la bicha, weón, y vas lento. Parecen los bichos de Star Wars que disparan, weón. ¡Joder! Yo te dije ayer, vale. Ayer te lo dijo Andrés, weón. Ayer te lo dijo Andrés, weón. ¡Ajá! Vale, hermano. No, vale, usted está en algo, weón. ¡A verga! Está ahí nada en línea recta. Como que no, weón. Me tambelé, ¿qué? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡io te dicho, malica! Te dio el piso. ¡Que mató! ¡Marica, madre! Ayer, este es mi web trin para la realidad, ¿eh? No, 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 no. Bien complicado, ¿no es esta mierda? No vale, me pinga. No vale, más bien se siente más fácil que el carro. No, maldito. A ver, me temblequea. Epa, se me está incendiando, güey. Me cayeron a tiro unos equipos, se me está incendiando esta mierda. Todo mierda, que hay enemigos. Estoy buscando la misión de hace rato. Parece que el agente de Rees está en la plaza de Mercantile. Oh, maldito, guarda, aquí hay turbos ahora. Y yo voy a dar bolsas de bolsas, eso es lo que está haciendo. Madre, aquí hay un carro. Creo que corre porque... Yo no estoy como usted. A ver, que no se ponde ahí, güey. Carajos. ¿Cómo aceleras así, güey? ¿Dónde están, güey? ¿Cómo aceleras así sin acelerar, güey? Ajá, encontré alguien. ¡Puña, la madre! No ganas, güey, todo el marico. Ah, ok. ¿Cómo aceleras así sin acelerar, güey? Estos no son ninguno de ustedes, güey. Ok, no sé. ¿Cómo aceleras así sin acelerar? O sea, ¿cómo aceleras así sin acelerar? O sea, ¿cómo aceleras así sin acelerar? O sea, ¿cómo aceleras así sin acelerar? Ah, maricón. Mira, cuando yo voy en línea recta, mira cómo me hace la rueda. ¿Cómo te hace la mano? No, maricón. Bueno, estoy moviendo el mao. Mira, mira, mira. ¿Cómo te hace? No veo nada malo. O sea, me... ¿Qué? ¿No? Me da como en zig-zag. ¡Epa! Ajá, ¿y la misión? ¿Dónde? Allá, güey. Yo me recorrí toda esta mierda, güey. Mira, eh. Vale, que está ahí. Yo vengo hasta ahí, me buggea. Acá, güey. ¿Para dónde está el gen tío, marica? Coño, si es un enemigo, güey. ¿A dónde? No, Dani. Andrés está para atrás. Ah, ¿qué vas haciéndoles entonces? Creo que no, marica. Ya estoy aquí metido para si prendían candela. Ok, ya llegué, güey. Estas vainas verdes, qué bueno, se abren. ¡Ajo, ajo, ajo! ¡Ajo, ajo, ajo! ¡Woo, wooo, wooo! ¡Woo, wooo! Coño, venga, me echó una mano aquí. Aquí hay una de ahí naves de que sí que agarra algo. No. Aquí está abajo. Ya recuperé candela. Ya, coñetado. Ya, coñetado. Ya no hay nada de ahí. ¡Aquí va! Mira que hay una caja bien abrachada Tiene un arma... una escopeta me pareció No da ni todo esto no lo ha agarrado Estaba viendo la ronda ...y mantiense tus axas incluso cerfer Verga, esta mierda también es la del 12, pero qué guapo ¿Y qué es esa mierda? ¡No! Creo que hay que subir más, man. ¿Qué había aquí? Hay una cosa que está bloqueada que todavía no podemos darle, que es este botón de aquí. ¿Para dónde dice la misión? ¿Qué? ¿Cómo que para abajo de ella? Ah, no marico, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que agarrar las motos otra vez o no? Ah, por aquí, güey. ¿Qué es por aquí? ¿Dónde estás tú? Aquí, en esta escalera. Por aquí se unió. ¡Ay, me lancé! ¡Epa, epa! Hay una escalera acá. Sí, sí. ¡Epa! No los veo, maricas. Yo tampoco. Están muertos oscuros para mí. Mierda, hay un bicho gigantesco, ¿ano? Man. Solo un porqué mucho. Ojo. Ajo. Mierda, hay un bicho gigantesco, ¿ono? No, pero Andrés es especial. Lo acabas de hacer, weón. Lo acabas de hacer, tengo 141. Quito esta arma que tiene 18 balas. Mierda. No, yo creo que sí. Ah, no, no, a mí no. No, 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 olvídalo. Olvídalo, olvídalo. Bueno, ya, Danión. Era un... Bueno, pero la vaina es esa que... Balas, Maric, las balas escasean. A mí no tanto. Ah, la pistola. Ah, bueno, pues... Pues, pues, y... ¿Para dónde es la caja? Maliguan Weapon T. Exacto. Para acá no es, pero aquí hay una cosa para bajar que quiero revisar qué es. Yo creo que hay que agarrar las motos otra vez, ¿eh? Epa, conseguí algo especial aquí, bro. Venganse para acá. Sí, Jomba. Un asesino. Un asesino. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Marica, cuántas bordas. Sí. Buena, weapon. Viste, yo sabía que tenía que meterme para acá, maguevo. Mierda, 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 mierda. Estos enanos de mierda pegan durísimas. Esos que solo son las granadas rebotando. Sí, marico. Ese es el arma de ahorita, weón. Pero lo que a mí me caga es que... Es que no sé cuándo son tuyas y cuándo no. Cuándo son tuyas y cuándo no, weón. Esas que suenan como a una persona diciendo, au, cada vez que rebotan, son mierda. Verga, yo de mi lí, weón, soy una mierda, marica. No pego nada, ma. Yo creo que ya podemos irnos de aquí, weón. No joda. Yo lo looteano. Estoy agarrando unos loquitas. Ya va, hay que expender los skill points. A ver, que a mí me gusta burda mi granada. Pero veo cada buena granada por aquí, chicos. Epa, Andrés, aquí hay una vaina para ti. Common Beast Master Class Mod. ¿Dónde estás abajo? Aquí. Te lo voy a señalar. No, eso para mí no es un Beast Master. Eso es una granada para mí. Ah, bueno. Tienes que... Yo creo que ya lo agarré a mi chance. Pero es que toda mierda hay que agarrar y... No, es que hay una granada abajo. Había una granada abajo. Yo la agarré. Vamos a... yo te lo traigo. Buuuuuee, no tengo nada. No, no tengo nada. No, no tengo nada. ¿Qué lanzaste a mi amigo? ¿Qué fue eso? No fue nada. ¿Qué fue eso que pusiste, Ana? ¿Cuándo? Mira, este marico... Este marico escupió una granada. Unas balas, unas vainas. No, Andrés lanzó una vaina que me dio escudo. Ah, a mí también. Vamos, weá. Ya va, weá. Pasale esta vaina, Andrés. No la vas a... Parate aquí. Parate aquí, Arthur. No la vas a querer. Pero... sí, sí, marico. Pero suéltala en el piso, weá. Más fácil. Más rápido. Pero... ah, ok. Pero si me dijiste que no la veías, weá. Ya va. ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Aquí está. No la puedo seleccionar ni siquiera, weá. Ahí está. Esa, eh. Me agarró. Ya va, tengo que botar algo. Marico, tus pets se están muriendo. Dani, está granada amarilla. Con burdes buenas, weáste. Pa' que sepa. ¿Cuál es? No sé si la agarraste. Esa. La dorada. No, no tengo ninguna dorada. Es que es diferente por acá, aquí en los drops. No, no es diferente. Esa a lo mejor ya la agarraste, weá. Yo no la había agarrado, weá. Yo no tengo ninguna de dorada, weá. No, no tengo ninguna dorada, weá. No la pulso todavía porque es para nivel 12, weá. Un saludo. Uy, viste Andrés, agárralo. Sí, lo agarré pero es para las dos. Bueno, pero ya sabes Por lo menos tienes unos mods Epa, ¿quién es ese? Ah, ese es Danilo R Marica, o sea Vamos a caminar todo esto Bueno, bueno Aquí al lado hay una vina de carro Ah, ok Si va Ese escudo no estaba ahí ahorita Que la vina de mierda Demasiado Ay, ¿cómo se me apaga? Ah, bueno, aquí Ah, es que esta es de los milán Pero por aquí podemos pasar, ¿no? Por esta puerta O sea, es para allá la misión, bro Venos para acá a la izquierda Aquí No, bueno Ah, sí, puedes llegar por allá también Ok Si, 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 si Aquí para carro No, no Ay, pero ahí ya está tan cerca, bro Ah, pero igual no podemos pasar Porque esta... Está cerrada Se tapa, se tapa el carajo, hermano Si, yo creo que con las armas que cuando recargas tiene una habilidad especial Si recargas botas lo que es Lo que tenías adentro, bro ¿Qué es eso, weón? ¿Qué es eso? ¿Por qué te puso todo rojo? Porque nos están apertando y... Tenemos un tipo atrás, ¿eh? No, no, no Ah, los flash troopers son los que se mueven como superan y... No se va Granada... Toma, mamá, weón Uh, toma, toma Madre, que tal la mejor granada de esta mierda, weón De pano El bicho tiene una espada de láser, weón Y no se puede agarrar ¿Para dónde se fue Daniel, weón? Los tipos están aquí al lado, weón Estoy peleando contra un bicho, weón Maricolo, weón Hay un bicho que corre rapidísimo, me parece ver maestro allí, weón Maricolo, le estoy diciendo, le llamo a un flash, weón Le llamo a un flash, sí Crecate ¡Se acuerda! Ahí está No he caído ¡Losísatos al demonio! Este depot de armas de armas es un puente pero tienen una fuerza de seguridad impenetrable que se torben. Si de alguna manera lo pierdes, vas a encontrar alguna fuerza de fuego de calidad en allí Una fuerza de fuego de fuego de calidad Más fuerza de fuego de fuego de energía Continuamos en contra. ¡Suscríbete! 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 Seguimos en un equipo gigante. Seguimos en contacto. Epa, hay un equipo gigante, bro. Ah, hay flashtro, persona. Ay, la galleta, la misma arma que te golpea. Seguramente, pero la mía es tóxica y la tuya queda eléctrica. Si. Si, la hice teniendo un montazo a la izquierda. Mira, mira, esta ahí, esta ahí abajo, echó unas bolitas. Jajaja, que buenas las máquinas, weón. Mira, viene al 13. Si, es un chopo, weón. Esta verga. Ajá. Siga, ij. Siga, ij. Ay, yo tengo muchos porquerías de alimentar, eva. Noooo! Eh, mamarico, no agarre un arma, mamá, weu. No, a todo lado, eh. Mira, allí. Esta es del juego anterior, va. ZERO Zero Pero es uno de los niños de personajes, ¿no? Pero es un compañero Es un compañero Creo que es el primer juego, es un personaje principal No vamos a ruinar el día de Malewon Nuestra misión empieza Algo familiar de ese ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No vale, pero ¿sabes? ¡Mierda! Ahí al bicho cayéndose coñazo como un coñazo tipo ¡Muy la madre! ¡Lancé la granada y rebotó para abajo! ¡Marica! Yo tengo una granada que electrocuta demasiadas veces ¿Con qué mierda es esta? Me duele que yo tengo rebota y rebota y rebota ¡Mierda! 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 Si el hija de caídas colómonos a ustedes dos O sea, ese héroe es bueno entonces ¡Ah, sí! Que hay un arma Él es como claptrap Yo creo que él es del mismo juego en el que claptrap lo puedes usar tú mismo ¡Epa! Andrés está... Esta arma tiene doble modo disparado No me había pillado ¿Está chupopeta? Sí, weón Todas tienen ¡Ah, mira! Sí, ¿verdad, pa? No, no, bueno, no todas, pero la hecha... ¡Ah, mira! La mía es tóxica cuando le cambias el... El trotífero tiene ¡Ah, ok! Y la mía es de fuego ¡Con razón, weón! Cuando yo empecé a usar esta arma decía que era de fuego Y yo dije, bueno, pero ¿quién me cambia la vaina? Dani, deja de marcar esa baje Con razón tú creías que había una misión en todos lados Tú eres el que está poniendo esa marca, Dani ¡Sí! ¡Qué huevón! ¡Sí! 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 Eh, pero mira eso Todo me engranada, pues. Verga, verga. Ah, po, mierda, me cayó una vaina al lado. Un ojido, una verga. ¡Huevón! No, 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 no. Ah, pero es que son varios grandes, juegan. Verga, ¿quién lo congeló? Cero. Verga, ¿qué pasa? Más, una grenade launcher. ¿Traja en el abajo? Aquígie. Trimbo eso. Oh, no, no, no. Estoy echando un baño. Marico, agarre una granada y un launcher. Marico, ¿quién es el que pone tanto ping, bro? Mira, falla. ¡Arriba! ¡Qué ladilla! ¡Uf! 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 ¡Ah esa arma no me gusta, man! ¿A ver? ¿Dónde está? ¿Como vemos? Mira, una vaina para mí ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Me caí, me caí! Mira, aquí hay otra vaina No se bajen todavía ¡Nerga! Un lanzo misiles, wey ¡Mira! ¡Por fin una vaina para mí, wey! ¡Un Clash Mod para mí! ¡Qué rico! ¡Dani, aquí hay un Clash Mod para ti! ¿Sí? Sí Te lo marco Te lo mamó ¡Abajo! ¿Me caí? ¿Cómo subo? Coño, justo lo que te estoy diciendo Que no se bajen todavía Y aquí hay uno para la otra chama, man ¿Y cómo te subiste? Agárralo y dámelo No, yo no me bajé, wey, man Marico, yo me caí sin caer, yo pensé que era abajo Andrés, te queda despacio para que le pases eso a Dani Eh, ahora estoy botando mariqueras, man Yo tengo el inventario full justamente, wey Déjame ver que puedo botar ¿Qué cosa? ¿Dónde está...? Ya, ya voy a botar un arma para agarrarlo ahí, Dani Ya ¿Dónde estás, Dani? Voy Ya ¿Dónde está...? Dani 10, Dani D, X, esto es para Dani 10 Y Ver这里 Ni siquiera ¡Namoré! Ay lo esperamos addressing Duy mi Ay La Kar es Prom No sé ¿Por qué no sé? ¿Por qué? Nadie ¿Por qué? ない No sé oh mierda mira esta en la espada ya va perro porque yo tengo rato que no me cambio el escudo que es para mi? esto aguanta de 79 que es para mi? quiero ver el magic trick heal gams y me gusta heal 75 en la espada bueno aquí hay otros normal aquí hay otros marico que este es de beta porque hay tantas armas sádicas aquí que hago yo con tanto espacio? cool mira aquí hay otro unas pistolas una vaina para ti Andres mira una vaina para ti Andres ya va ya va da el huevo una vaina para ti Andres mira que estoy botando mierda ah Dani mira yo tengo una vaina para ti bro mira 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 ah pero eso era un chopo mierda pies dorado ya va déjame que voto marica tengo un poco mierda he vuelto un culo marica en la nave podemos dejar cosas verdad? si no se mira Andres aquí tienes una vaina tuya mira mira marica aquí hay otro cofre no bro no esta garganta para mí seguramente la agarraste tú si no aquí está we yo la veo es esto yo no maritito eso para mí es una granada que me vas a dar más? como como va a ser una granada marica? entiendo esa vaina MIRB frag grenade bueno déjame 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 lo voy a agarrar para datelo ve tom a ver ahí va ah ya no había esto ahora eso es lo que te digo a ver que suelto ya esta la chine de pano tengo un sniper que es como el de Halo este hecho me trae una vaina ahí gracias gracias mirá esto madre no sé qué botar le metí un una yuca a la espada de él he 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 es el best friend Zero roba mi techo ¿qué pasa? no lo corta más mi oferta todavía está es es aquí podemos pedir vehículos y necesito vender compadre no no podemos pedir vehículos no no podemos pedir vehículos entonces ¿cómo salimos de aquí? ¿a dónde vas? termina que estoy chavale con este nuevo upgrade puedo cortar palo en las shields de vuelta de vuelta y vea y vea mira es que va a romper la escuja ahí va Dania a poner nita ajá mira saco la espada saco la espada vean muchacho a ver si podemos pedir vehículos sí señor ¡claro! 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 marico ya me la marico me la destruyeron inmediatamente ¿cómo no? porque se me quedan guardado los colores del mío ahí, no? margen se me quedan guardado siempre ya pétame dos mierda! me mataron! voy a morir me voy a morir me voy a morir Me morí. Pero ahora te morí. Mierda, ni atravesó al carajo. Sí, ¿qué pasó Arturo? ¿Dónde está? Aquí en el garaje. Ok, ¿a dónde es la cosa? Este takeover no será hostil por mucho tiempo. Atlas y Malawan, estamos hashing las cosas de la forma corporal. Friest no lo entiendes, pero cuando esto se termina, vamos a ser una vez en la familia de una vez. Vale, ¿qué te ayudan? No vale mi tiempo. ¿Qué es esto? Bro, 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 bro. Me morí, me morí. ¡Me frició la garboto! ¡No! Bueno, este marido me va a matar. Bueno, no puedo mover. No morí. A mí me la destruyó. Verga, mi pana. ¿Dónde puedes montar con nosotros? No, a ti me la destruyó. Me la destruyó. Me la destruyó. Me la destruyó fue a mí, weón. No, no. Ahí es cuando agarramos las motos. En serio. Qué parecido de puta. Mira cómo me tromblequé a mi vain, ¿no ves? No sabes manejar ni qué vamos a hacer. Marica, pero si estoy yendo derecho y ya... ...sepulso tuyo, weón, de pajero, marica. Ah, a mí me toca caminar. Bueno, pero es aquí mismo, weón. Ya estás llegando. Aquí a la derecha. GigaMind está aquí. Espérate... ...a parte divertida. Esta es la parte divertida. Dijo. Sí, señor. Esta vida es un test. Vea tu verdadera habilidad en el camino. Esta es la parte divertida. Dijo. Sí, señor. El carro. Y lo intenta el hueva. Jajajaja. Bueno, Mari. No está de marica. Marica, ya va. Atrás del carro, no puedo pasar. Dani cosas. Marica. 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 Un hernano, pero sin... Para, jacé a su labor. GigaMind. GigaMind. Marica, te juro que lo primero que leí fue GigaMind, ¿no? Epa, epa. Le bajamos todo el escudo ya. Aprovechen, aprovechen, aprovechen. Se le javió el escudo. Marica. Esto es muy fácil, ¿verdad? Un huevón. Un huevón. Un huevón. Un ray Cohen. Una ruida de pluja. Un ray, sanity. Un huevo. Un ray. Corner. 아� THEables. planets. Y a un vendedor. Sanohi. No, madre, que yo no tenga espacio para todo esto Mira, el cerebro Agarra el cerebro del bicho Arma dorada de Bonnie Che, marica, tengo que botar un poco de baile Marico, que hay, vamos a ver A mí no me salió ningún arma dorada Uff, a mí me salió un arma dorada Aquí hay una arma para ti, Andrés Aquí hay una arma para mí también Yo no veo las cosas para mí, que ustedes ven para mí Ah, mira, aquí hay una arma para ti, Artur ¿Dónde? Si, yo no estoy en el infierno Marco, marco Evidentemente tú no lo ves porque yo no veo lo mío Yo no, yo no veo eso nivel 12 Exactamente, Andrés, agarro tú y yo agarro tú Ya va, ya va, ya va. Yo no quiero ver a nadie agarrándome nada porque ya va. Ya va, solta mi armita aquí bien lejito para que nadie la agarre. Mira, aquí hay otro para ti, Arturo. Ah, sí, sí, pero... Ah, no, mentira, es para Siren, mentira. Es Siren, no, Siren no es ninguno. Mira, Arturo, agarra aquí. Ok, voy a lanzar el tuyo, wey. Agarra aquí, wey, aquí está el tuyo. Aquí voy a lanzar el tuyo. Epa, mira, aquí hay una... Oh... Aquí hay una... Oh... Tristez. No, 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 sí, hay una máscara. Una máscara, ¿dónde? Mira, para ver, un arma... Fuck, wey, ¿por qué hay tantas máquinas que no se pueden agarrar, wey? Es que hay una arma agarrada, wey. Es que hay una arma agarrada, wey. Es que hay una arma agarrada, marica. Pero es una pistola. Sí. No me interesa mucho. Mira, aquí hay una máquina para Andrés, wey. Chido. Sí, wey. Hay otro mod para Andrés aquí. No, marica, yo no tengo espacio, wey. Yo tengo el inventario full, wey. No te puedo ayudar a agarrar ese, Andrés. Yo tengo muchos mods, wey, que no puedo usar. Pero los guardas, wey. Qué importa. Me estamos ocupando... Ah, Dani, mira, toma, esto es tuyo. ¿Qué botaste? Esa vaina, ¿verdad? Que está ahí. ¿Dónde? Ah. Mierda, maldito. Pero qué, wey, wey, pan. Ah, bro, ni siquiera somos la del 12, me puede dar al menos dos segundos. Ajá, pero Andrés, no agarraste tu vaina, wey. Sí, se la agarré. No. ¿Seguro? No, la tengo yo. La acabo de agarrar. Toma. Esa es otra vaina. Sí, me lo dije, wey. Esa es vaina para ti, wey. No jodas, maldito, no maldito. Y este es level 3, imagínate. O sea, qué caras juego yo con esta vergarita. Me necesito ir a reemplazar mi metralleta, man. ¿Y estas a nivel 2 ya? A ver, que yo tengo que botar cosas, man, ya. No, a mí me falta un peito, wey. Damage 9. Aquí ahora sí, 77%. Hangling, 69% esta arma es buena, man. Ya está. 16, 65. Las pistolas no valen nada, marico. ¿Qué era ella? Hay una pistola dorada ahí, wey, y no hace un coño. Ajá, Dani, no vas a agarrar la vaina que te suelta el niño. Yo la agarré, eh. Yo la veo ahí, wey. ¿Qué es eso? Esa es una pistola que yo boté. Esa es una pistola dorada, marico. Pero no vale un coño y no hace nada. No, pero... Mira, aquí hay una vaina para siren. ¿Cómo te llamas tú, Arturo? Coño, marico, siren. Es el personaje que no estamos usando, wey. Sí, pero ¿cómo se llama Arturo, wey? No, mage. Booner, marico. Mage. Eh, sí, Booner. Ah, no, ma... Tengo el inventario demasiado full, wey. No puedo usar nada porque todo es 12, qué tristeza. No, esta arma no me gusta, marico. No me gustó, de verdad. Yo no soy 12, entonces no puedo probar nada. Ok, ¿qué hay que hacer ahora? Nos tenemos que... Seguimos. Seguimos. ¿Dónde es la vaina? Nada más que volví para la base, sí. Para botar ahí y vender toda esta mierda. Bueno, pero ahí ahí... Corre rápido para allá. Se me fui. Ah, cierto. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo probar nada. No puedo probar nada. ¿Cómo que no puedes dar nada? ¿Oye, pues tengo que probar las armas a nivel 12? No sé qué hacer, yo tengo que dejar vayas en la nave. Vamos a cambiar las skins. ¿Dónde? Aquí no hay. No me da un casco. Estos bichos están parando burles, devoran la historia. Head Unlocked. Tenemos que ir para la nave. Nunca he visto a Reese squirm así. Eres realmente algo, Bolt Hunter. Estuve aquí y Aldram te puede escuchar. Y Hollow Reese tiene sentimientos. Oh, hombre. Este hombre tiene todo ahí. ¿Dónde estamos? Ya subimos a nivel 12, seguro por fin. Oh, yo lo he. Vamos a Dani. Un planeta llamado... ¿Atenus? ¿Atenus? ¡Atenus! ¡Perfecto! ¡Vault Hunter, ven a Sanctuary! ¡Bien de trabajo! ¡Lo haces eso! ¡Race! ¡Suscríbete! Entonces, viste una corporación que estaba siendo curbstomptada por una corporación más grande y más caliente. Y dijiste que... ¡Suscríbete! Oh, mira, es al lado del escudo. ¡Vamos! ¡Atenus! ¡Atenus! ¡Atenus conmigo aquí, superfan! ¿Qué? ¡Mira lo que lancé! What? What? Danny, what? No sé qué lancé, no sé qué es eso. ¿Cómo lo lancé? ¿No? Ooooooooh... Lcan... Unas... Y esta... Mira, este lanza como granada Ah, yo tengo lo mismo que tú Marico, esos mods Son... Unas pendejas Ahora tengo para agregar otra cosa más Otra vaina más Coño, y este? Los mods, ya los puedo agregar Si Si Umpire, tengo un weapon damage ¡Mierda! Y esta bala se gasta No sé... Puede ser que si ¡Ah! ¡Estoy awake! ¡Estoy awake! Ah, el mod se pone en el slotcito Que está ahí abajo, huevón Si, señor Class mods Si Pero no entiendo muy bien que hace cada uno Ah, te mejora las skill points Te da un más uno de la skill que te está mostrando Si, pero por eso, hay que ir a ver la skill esa, huevón Es fastidio Ya sabes, que carajo es Y ahí te dice, huevón Bueno, no sé, huevón Si, claro, pero... Que de carajo, dice Stock de Embers Y firing de Skakden ¿Qué significa eso, huevón? No, me dice que hace, marico No, a mí sí me dice, huevón Acura así Hay una que sí me dice The Fast and the Furious Pero... Por eso, por eso te digo A mí esa verga no... Bueno, si puedo que todos estos demás mods Parece que estamos a una buena start aquí, Hunter Yo los guardaré por ahí, huevón ¿Dónde? Si no puedes llegar para la nave Yo los vendí 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 Vamos a empezar con la más preciosa comodidad de todas ¿Coffee? Me siento muy raro Y cuando un comandante hace errores Las personas mueren Y estoy seguro que mis tropas Pueden usar un pick-me-up también Vamos a ir a la coffe-coffee-coffee Para empezar ¿Dónde hay que ir? ¡No! ¿Dónde hay que ir? ¡Vamos a la Sanctuary! ¡Buena! Bueno, ¿viste? Ya podemos ir a guardar las cosas No los tengo que vender Porque esos mods no se ven Dice que no puedo viajar Porque alguno de ustedes está en el menú En el menú En el menú Tengo burro de plata y no sé para qué gastar Ajá, pero dale pues Mándala, mandala Mándala Hay una vaina En la nave pues compraba que si Más inventario Más magazine de las armas Permanente Sí, yo vi eso Pero es como Coño, quiero comprar un arma De pingas Que puedo usar ¡Pero! ¡Au! ¡Au! ¡Vaval! ¡Los hermanos! ¿Tenis? ¡Aa un hombre! ¡Esta es último! ¡A un hombre! ¡Esta es el padre! ¡Vaya! ¡Aa un hombre! ¡Vaya! ¡Vaya! Oh Maldita sea la gente bro ¿Qué? ¿Dónde está mi cabeza marico? Yo desbloqueé un head ahorita weón Yo también desbloqueé Yo también desbloqueé una skin ayer y no me la dieron weón Me pasó, me pasó ¿Qué es esto entonces? ¿Dónde es que guardo las cosas weón? ¡No se lo ponen! ¡No se lo ponen! ¡En tu cuarto marico! ¡Mierda! ¿Qué es esto? ¿Toda esta 1 que me dio weón? ¡En tu cuarto guardas las vergas! ¿Pero qué es todo esto que lanza esta 1? Es el más ítem que dropeaste creo Y si algo así como ítem perdido, un ítem así weón Y donde es que esta mi cuarto Andrés? No se marco, tienes que buscar el que te deja meter las ventanas Hay uno que te va a decir que no, hay uno que te va a decir que no, y hay uno que te va a decir que si Pero cuales son los cuartos, estos de aqui? Si, si Ah, no, esto no lo puedo usar Ah, este tiene una caja de arena, este es tuyo weon El ultimo a la derecha es el mio El primero weon, el 2, el tuyo es el 2 Estas son los cuartos, no? El de Dani es el 3 No marico, este es mio, el mio es este que esta quieta El tuyo es el 2 weon, bueno, el 2 weon Bueno, el ultimo a la derecha dije Esa no es la derecha marico, esa es la izquierda No, ahora tu ves la nave por donde esta apuntando la punta y la punta esta para allá Ah, bueno Este es mi cuarto, juhu Con razon, claro marico, me voy a decir que esta Tal vez el mio El 3 Dani, el 3 El 3, brother Tienes los cuartos Tienes los cuartos En el vault En la bóveda El mio es el que menos vainas tiene, que chimbos El bull dead sin plan El bull dead sin plan Coño, pero tienes una cajita de arena bro Vamos a ver. Ah, ok. Ahora, a Golden Key, bro. Hice a Golden Key para cuando nos cae. Yo voy a expandir mi inventario, porque para no estoy criticado. ¿Dónde es que puedo vender? Allá en el coño de la madre. Ah, ok. Just a schmuck on a paperweight. You've got enemies, and I've got ammo. Always a pleasure, Vault Hunter. I used to have one just like that. You've got ammo. Mierda, gasté un poco de plata para... Para el backpack. ¿Cuánto gastaste? Los 9000. Como 15000. Más. ¿Qué es lo que hacen estas vainas? A ver... Permanente increase the amount of assault, rifle, ammo. Permanente increase the amount of SMG. Mierda, yo nunca he tenido, yo nunca he tenido un rifle de asalto, hablando claro. Ahí, todo uno al principio, muy bueno. Yo sí. Yo no, yo he tenido puro SMG, güey. Yo tuve un rifle de asalto al principio, mierda, y era lo mejor que pudo haber tenido. Ay, yo también. No. Pero por qué, por qué ustedes dicen que es caro, marico? Aquí me dicen que puedo aumentar en tres lo que llevan el backpack por Luca, güey. Bueno, marico, vuelve a comprar uno. Coño, pero tres más, güey. Está bien. Bueno, compra el bulge. Todo lo que tuvimos que dejar. O sea, tres por 1000 y después tres como por 3000. Después de tres es como por 9000. Claro, claro, pero coño, tres está bien, güey. No vale, yo tengo 25 espacio en el backpack ahora. Compré demasiado. Y lo del lost loot? No, no me importa. ¿Sabes lo que me misso sobre el viejo país? Los zackers. Claro, hay zackers aquí, pero la calidad. Vas a necesitar más espacio, así que compraslo ya. Marico, ¿puedes creer que los NPC ocupan un puto espacio y no te dejan pasar por las escaleras, güey? Qué heavy, pana. A ver, déjame terminar el... Vamos a terminar este videíto aquí. Dale, dale, dale. Dale, pues. Bueno, señores, espero que les haya gustado todas las misiones que pasamos. Este nuevo planeta. Ya saben, si les gustó, manito arriba, si no les gustó, manito para abajo, comenten, suscríbanse y denle click a la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuestro video. Nos vemos en nuestro próximo episodio de Borderland 3.